Para sumar o restar fracciones tenemos que multiplicar en diagonal, siempre esta diagonal primero, 7 por 7, 49, baja el menos, ahora 4 por 3, 12 y ahora los de abajo 4 por 7 sería 28. Ahora restamos arriba y queda 37, abajo el 28, ahora esta fracción se podrá simplificar, o sea se podrán dividir entre un mismo número ambos, vemos que no porque por ejemplo 28 solo se puede dividir entre 2 o entre 7 pero el de arriba no, por eso ahí queda. Gracias por ver el video.